Ay chaparrita Déjate llevar Y si nada va a pasar Que no quieras Como quieras quiero Y lo que pidas claro Un amor sincero Es lo que te ofrezco mi amor Como quieras quiero Y lo que pidas claro Sabes que me muero Por estar en tu corazón Tú dame luz verde Que estaré a perderte A querer la autorización Y como quieras Quiero chaparrita Y es indomable Y de aguas calientes Mija Ay chaparrita Que tiene tus ojos bonita Que me vuelve loco chiquita Sin exagerar Quiero tus besos De que después quiero Más que eso De que apenas es el empiezo Y siempre pido más Déjate llevar Nada va a pasar Que no quieras Como quieras quiero Y lo que pidas claro Un amor sincero Un amor sincero Es lo que te ofrezco mi amor Como quieras quiero Y lo que pidas claro Sabes que me muero Por estar en tu corazón Tú dame luz verde Y estaré pendiente A querer la autorización Música 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 Música